Reconocimiento por el trigésimo aniversario de fundación del Hospital 3 Esalud Suárez Angamos. En representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, preside esta ceremonia la señora Patricia del Río Jiménez Yolavide, regidora de la Municipalidad de Miraflores. La acompaña en la mesa de honor la doctora Virginia Bafigo de Pinillos, presidenta ejecutiva de Esalud. Saludamos también la presencia en la mesa de honor de la doctora Carmen Lume de los Ríos, directora del Hospital 3 Suárez Angamos. El 30 de septiembre de 1983, a las 16 horas, se fundó el Policlínico Angamos durante el gobierno del presidente arquitecto Fernando Belaúnde Terry, siendo Frank Griffins Escardó el presidente ejecutivo del Instituto Peruano de Seguridad Social. Su primer director fue el doctor José Luis Miranda Tejeda. Este centro asistencial inició sus funciones con 180 trabajadores que llegaron de diferentes centros asistenciales. En sus inicios, el Policlínico, instalado en un moderno edificio de cuatro pisos, de amplios ambientes, cito en la avenida Angamos Este 261 Miraflores, se inició como plan piloto de los Policlínicos Periféricos, y actualmente comanda el anillo de contención de todo el cono sur, como Hospital 3 Angamos Suárez. Actualmente cuenta con tres locales. Local Angamos, ubicado en la avenida Angamos Este 261 Miraflores, inaugurado el año 1983. Edificio de 11 pisos, construido en un área de 1.285 metros cuadrados. Local de Suárez, ubicado en la avenida General Suárez 1070 Miraflores, inaugurado el año 1994, con un área de 1.157 metros cuadrados, y en la calle Cabenecia, con un área de 261 metros cuadrados, en el año 2000, con un área de 350 metros cuadrados. Actualmente cuenta con el servicio de emergencia, atendiendo en medicina general, medicina interna y sus especialidades. A continuación se va a proceder al acto de reconocimiento a E-Salud Suárez Angamos, por su trigésimo aniversario de fundación. Participa también en Redirectora del Hospital 3, Angamos Suárez. Suárez Angamos, perdón. Realmente es un momento de profunda satisfacción y ciertamente de un inmenso orgullo estar en esta comuna miraflorina, recibiendo en nombre de salud una distinción tan merecida para el Hospital 3 Suárez Angamos. Expresamos nuestro beneplácito, nuestro agradecimiento al señor alcalde de Miraflores, y así como a la directora del hospital, a la doctora Lu. Esta es una iniciativa digna de destacar, porque salud es un actor muy importante en la sociedad peruana. Es una entidad que se dedica al servicio de sus asegurados y por tanto desempeña un papel social muy noble, muy humanitario. En ese sentido, tenemos múltiples puntos de convergencia con el gobierno municipal, que también tiene dentro de su mandato el proteger a su comunidad, el promover la salud de sus vecinos, y por supuesto generar también las condiciones materiales para que ante la pérdida de la salud esta pueda ser restaurada de la mejor manera posible. Estamos felices de saber que cada vez más ciudadanos, vecinos, miraflorinos, puedan recibir el beneficio de actividades que permitan cuidar de su salud y la de sus familias. Nuevamente, muchas gracias y nuestra gratitud al señor alcalde por quien tenemos un aprecio y una gran admiración. Muy agradecida. Les doy la bienvenida a todos ustedes a este evento que es muy especial porque 30 años, no se cumplen todos los días, 30 años de que una institución como E-Salud está en Miraflores, que fue siempre tan necesario. Por lo que he estado viendo, son 4.684.000 consultas externas. Y creo que no solo vecinos, sino mucha gente que se le deriva aquí a Miraflores. Pero realmente es un centro de salud sumamente necesario. Yo quiero felicitar estos 30 años del sacrificio, de labor maravillosa. Por eso reitero mi felicitación. Gracias por estar aquí y en nombre del alcalde y de todo el cuerpo de regidores, nuestras más sinceras felicitaciones por estos 30 años de sobrevivencia y esperemos que sean muchos más. Por el trigésimo aniversario de Fundación del Hospital 3, E-Salud, Suárez Angamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!